¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto qué coño es? Ah, son pruebas que nos ha pedido Hammerrock también Mira, ¿puedo subir un nivel? Yo no puedo subir ninguno Ya no No mierda, lo he ajustado Mierda Lo he puesto mal Ah, tengo que buscar una estación de cambio de héroe Que decir de personalizador de héroe ¿Por? Ah, porque he ajustado mal un punto de... De habilidad Ah, vale Lo tengo que encontrar para cambiarme Creo que voy a una estación por aquí Más barquets No, creo que era un capullo Coño, un barquete ha soltado un rifle Las explosiones de Slag estas las dispara Mordecai Son para ayudarnos ¿Ves? Ahí va otra Tiene un fusil de Slag explosivo El cual no podemos conseguir Claro A gratería que no matases a los barquets Cuando les falta vida se cabrean Y si se cabrean se convierten en capullos No, perdona Pero luego el gilipollas este se los carga No, perdona, justo pasa por los que voy yo Aquí no te digo, le digo al tonto el culo de esto Claro Por si acaso Ostias, esta arma como ha llegado hasta aquí Aquí Un arma Aquí hay más barcos Llévatela Ahora mismo no la necesito A ver, vamos de poco a poco Toma, le he pegado un tiro a una Lo he inyectado Lo he inyectado Lo he inyectado Lo he inyectado Joder, lo he inyectado demasiado creo Oh Dios mio No Los cuatro cabrenazos Los cuatro cabrenazos que mataste Dos Miquel, la furia de un cerquer Tarde, estoy muerto Siempre te olvidas de ello o que? Granada, 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 granada Corre, corre, corre No muera, todo granada Siiii, explosiones Uff, cuando se han rematado De puta idea No se, yo me he escapado ahí Ah cabrones, se están moviendo Ah si, por cierto Mordecai va a estar diciéndonos todo Durante todo el rato Frases cada vez que le acierto un enemigo Ah, guay Muy bien Oh, sin pro player, por Dios Socorro Socorro, socorro Me muero Yo no te había revivido Hace ser que no No Manco Pues Me he quedado justo a tiempo Para revivirte O sea, se vea justo la línea Me escogen los culos de las que cae por ahí sueltos Un bazooka Del lado Ah, veo que ya los habéis recogido bien Si, yo estoy recogiendo todo lo que vea por aquí Bien, pues ahora vamos a por... ¿Este no lo puedo inyectar o qué? No, yo no, porque ya hemos completado misión Ah, sí, hay minas sueltas por el terreno, vale Así que mucho cuidado Minas enormes, vamos Si no las veces que eres Iván Ya entiendo lo que me quieres decir ¿Qué forma tienen las minas de este juego? No, porque... La he salvado varias veces Y ella mil más veces aún Te ayudará Pero voy a darte un consejo No hagas volviendo Esas minas ¿Podéis venir a donde estoy yo? Para mí, vamos Para mí, vamos Anda, mira Un... Un esto para... No sé quién Bueno, si es para mí, pues lo agradecería No sé, voy a mirarlo ahora Pero tranquilo, si es para ti hay otro Lo voy a dar Ya lo sé Gunzerker, Gunzerker Sirena Y hago más Vale, si de nada Se me ha ido un poco a tomar por uno ¿Y por qué no lo vendes? ¡SENTRIBUSTER! Modelo de corredor Ah, no Creo que es para ti, eh No No sé Si, si lo has usado será porque es para ti ¿Y esa de SENTRIBUSTER a qué ha venido, Yagoba? Porque... Porque había una mina al lado mío Ah, vale Oh, gole Pues sigue para adelante y... Joder Vale, ya sé cómo son las minas, tío Le hago con una chantada, tío ¿Cómo habéis llegado tú? Eh... siguiendo el camino ¿Qué camino? Y no te metas, Iván, hasta que venga este Vale, pues... Se puede guiar... Guiar el Tuiagoba A ver, voy a sacar el mapa Ah, va... Está yendo bastante bien, solo tiene que rodear la montaña Ah, vale Entonces nada Es sencillo Encima de la montaña está Mordecai Disparando con el fusil de fracotirador Sigue para adelante ¿Y a ti? ¿A ti qué tal te va Robocop? Pues yo, mira Ah, ya que estoy... Escudo de nivel A ver... ¿Qué cojo? ¿Ejecutar o puñalada por la espalda? Lo que más te guste Ejecutar Ataque cuerpo a cuerpo especial Mientras el engaño esté activo y el objetivo esté en tu punto de mira Pulsa R3 para realizar una breve acometida y hacer un ataque cuerpo a cuerpo excepcional Ah, sí Si está por lo menos 3-5 metros de aquí corres hacia delante a toda leche y le metes una con la espada Mola Te saldrá una advertencia encima de la barra de tiempo que te dirá cuando puedes hacerlo Mola ¿Y Mique qué se hace? No hay tiempo... Bueno, ya lo habrá Ah, sí, mira Pulsa... Pulsa cuerpo a cuerpo Sí, en vez de un gancho Una muy mala leche Que perseguía un bandido Y cuando lo pasaba mejor ¿Eras tira chiquitina? La trefechera más letal del mundo Se le van los ojos Cuidado Es Visca Tira chiquitina es Visca No, lo que parece es que está todo colgada, eh Joder, ya va a ver ¿Y que controlas a esta en un DLC o qué? Ah, no, para nada Ah, es lo único que... En un DLC juegas a un juego de rol que está dirigido por su imaginación Ah, ¿pero qué? ¿De los mismos personajes? Mira, y esta es Felicia en Pudicia Estos bombazos podían parar el tren Pero antes hay que encontrar sus rellenos Que los robaron unos bandidos hace varios días ¡Hala, a buscar! Un momento que estoy cogiendo munición A ver, a mí una niña de mierda no me manda Se ha echado a dormir, ¿lo veis? Yo así no duermo, ¿qué quieres que te diga? Mira la foto de aquí al lado A ver Es amiga de Roland Ah, así se ha quedado Los padres de Tina, eh, murieron en un experimento de Hiperion En la planta de pruebas de Hiperion Esiste la... Existe la leyenda por internet que dicen que Krieg es el padre de Tina Joder Míker, mírame Es que parezco la fusión entre... Entre Robocop y el Joker, tú La leyenda esta se debe a que Tina tiene un dibujo por ahí escondido En la que se ve un hombre tuerto con un parche montado en un unicornio En un arcoiris Por el espacio Está por ahí pintado, no sé de dónde, pero está por ahí pintado Y cosas como las cosas que dice Krieg cuando resuita o cuando se muere Como la de podría estar aún ahí afuera O martirio por mi pequeña ¿Krieg qué? ¿Es tuya? ¿Es tuyo? ¿Quieres decir? Sí Y hombre, se sabe que Krieg fue parte de los experimentos de Hiperion ¿Cómo creció la transformación en cabronazo? Ya Ah, pero Garbos quiso romper nuestro corazón a todos y decir que no era así Míker está ansioso por coger su coche Vamos, vamos a desbloquear un pequeño punto de viaje rápido que hay aquí Que es importante para el circuito Ya, mira, querías ver el uppercut, mira Uppercut Chicos, venid aquí, que aquí sueltan cosas Vale Ah, botón Es que lo sabía ¡Oh, Dios mío! Si es que, si es que encima se... ¿Por qué me picáis? Ah, mira, estos están metidos en campullos estos Barquis de los cojones Me rarí más Míker ¿Cómo puedo? No, es una pregunta, es una cinta Gracias Venga, va Uy Uy, yo me... yo me he ido Yo no sabía Yo sabía... Y luego, luego te preguntas por qué no nos fíamos de ti ¿Yo? ¿Por qué no os fíais de mí? ¿Ves? Yo ya sabía que eso, porque eso es lo que he utilizado antes para quemar a los tres bichos Yo, sinceramente, ni he prestado atención a él Lo cual nos demuestra quién es más listo aquí de los tres Es que cuando he visto que activaba eso y que se iba corriendo ¿Más listo o no? Otra cosa es que Míker preste más atención Que eso es otra cosa Cargad... Cargad los capullos, ahora no nos conviene que empiecen a aparecer backits adultos Ah, ¿no? No, para nada A ver, hay que colarse en este edificio Y cargarse la red eléctrica Que está impidiendo que accedamos al otro edificio Pues ya tenemos aquí a dos adultos, ¿eh? No digo nada más Pues no dejéis que se convierten en cabronazos Y que ya sabéis ¿Qué pasa? Tu bar que está digievolucionando Tu bar que está digievolucionando... ¡Ah, cabronazo! Y el muy capullo todavía está volviendo a evolucionar ¡Ah! Súper cabronazo ¡Joder, se está jazado en cabronazo! ¡Ahora sí! Tan... ¿Por qué soy yo...? ¿Por qué me da la impresión de que aquí, de los tres, yo soy el exterminador de plagas? ¿Por qué no lo eres? Oye, que... El que más mata bichos soy yo, ¿eh? ¡Bichos! Me refiero de... ¡Bichos! No de enemigos ¡Ah, bichos de mierda! Sí, de estos, de las arañitas Sí, de estos, de las arañitas No lo metáis dentro, no hace falta Vamos a la casita aquí al lado Aquí hay un cuadro muy especial que veo, ¿ves? ¿Ves? Mira No... ¡Marcus, segundo! No preguntes cómo ocurre esto, pero Marcus tiene antepasados muy conocidos por aquí Ya, ya lo veo Ahí hasta... Hasta un cuadro femenino Con barba y todo Uy, fijo que yo tengo hasta puntos de cabronazo Que no es ni ese, ¿no? Oh, mira, vale Eh, mira, hay correo Elirio Ah, sí Me encanta el correo cuando es útil Eh, mira, por aquí ¿Qué le das para aquí? ¿Esto qué tiene? ¿Es una mafia aquí del vino o cómo va la cosa? Ah, mierda, aquí no hay una estación de cambio Tío, ¿esto qué? ¿Es Umbrella Corporation o qué? En serio, tío Debajo de una mierdecita de casa Un almacén Vamos a ir un segundito a Sanctuary, ¿vale? Un momento ¡Mierda! Eh, 18 Ya, pues se ha petado No jodas que se ha petado, tío Hostia, ¿se ha petado? Se ha petado Sí, ya lo veo Bueno, pues despedimos aquí el vídeo Un vídeo un poco cortito Pero bueno, espero que os haya gustado Date la like, favoritos y todo eso Y hasta otra Adiós Adiós Una puta petación Adiós